Conoces bien cada guerra, cada vida, cada ser. Conoces bien cada guerra de la vida y del amor también. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La realidad, la herida, la ser como se quiere La realidad, la vida, la vida, la vida Bien, bien, bien Como un pasapero y vuelvo a sentir Quiero un bosque en el lápiz Siento en el tren, la quiera morir Y no puedo armonar, no quiero apelar jamás Con el hilo de serán, que no puedo soltar Quiero soltar, no quiero soltar La quiera morir Cuánto rompo sus ojos, mi mente en el mar Con el espejo de aguas, encerrado en risa La quiera morir Solo puedo sentarme, solo puedo hablar Solo puedo creer, no puedo armonar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiera morir Con el hilo de serán, que no se cree La realidad, la herida, la ser como se quiere La quiera morir La larga morir Y no puedo armonar La salvia La que venía La abrima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!